¿Sabías qué? La parte superior del Empire State Building se diseñó originalmente para usarse como estación de acoplamiento para aeronaves. A fines de la década de 1920, existía la creencia de que los viajes a través del Atlántico pronto se realizarían utilizando zeppelins o dirigibles. Por lo tanto, los inversionistas detrás del Empire State vieron la parte superior del edificio como un sitio ideal para el embarque. La aeronave se aseguraría rápidamente con cuerdas, lo que permitiría a los pasajeros desembarcar, aunque finalmente consideraron que la idea era poco práctica e incluso peligrosa, por lo que desistieron.